Primero vamos a comenzar, corazones, pelando estas papitas, porque recuerden que para hacer, yo a mi chiquillo le dije, ¿qué quieres comer al ratito? Y me dijo, no sé lo que tú quieras, pero como ustedes saben que ahorita tenemos lo que es nuestro hermoso comal, ay, no se alcanza a ver, a ver, déjenme ver si ahí me veo, dos que tres, dos que tres, este, le dije a mi chiquillo, voy a estrenar el comal, ustedes saben que ese comal nuevo que salió se puede usar en estufa de gas, eléctrica y también en estufa de inducción, o sea que prácticamente va a ser de todo terreno, así que va a ser bien bueno y bien práctico y yo dije, bueno, pues vamos a cocinarles por aquí y se me antojaron unas gorditas de chorizo con papa, porque realmente las podemos hacer de diferentes, ¿verdad? Y bien, recuerdo que una vez se las probé, casi, yo siento que las gorditas que uno hace, las que son estilo de México, son similares como a las que hacen los venezolanos, que le llaman, ¿cómo le llaman esas? Arepas, arepas le llaman, y yo siento que es igual porque están rellenas, solo que pues es la diferencia y también como el sabor, como la carne, todo eso, como que siento que cambia bastante, pero tiene un sabor súper, súper, súper rico, así que, pues yo digo, bueno, así es como se llaman en diferentes lugares, nosotros les llamamos gorditas, no sé, ustedes en diferentes lugares donde son, pues le van a llamar diferente, ¿verdad? Pero ahí está, ya tenemos aquí unas cuantas papitas, déjenme, vamos a, ¿cómo se llama? A picarlas, todas, las voy a hacer que queden bien chiquititas, porque al momento que se rellena en el, ¿cómo se llama? que se rellena en, en la gordita, a veces quedan, ¿cómo se llama? Muy enteras o muy grandotas, entonces las voy a hacer así chiquitas para que se vean coquetitas y bonitas, a ver si se alcanza a ver ahí, miren, ahí se va, a mi esposo siempre es de las personas, corazones que a él, no es exigente en cuanto a la comida, yo he oído a veces esposos que dicen, no, esposas que digan, que dicen, no, que a mi esposo le gusta que la comida lleve todo el tiempo carne, y yo así como que, pues es bueno, ¿verdad? Pero en realidad comer, este, como frijolitos, arrocito, mi esposo es de las personas, que él siempre me dice que si frijoles tuviera todos los días, que frijoles comería, yo así como que, es sencillo, pero pues sí, es lo que le gusta a él, así que pues, todo depende, pero este tipo de cositas, miren, aquí lo voy a poner en este trastecito así, porque lo voy a dejar en lo que ahorita pongo el chorizo, este, también, de hecho ya lo debería de ir poniendo, déjenme lo voy a ir poniéndolo una vez, para que se vaya deshaciendo en lo que termino de picar esto. Vamos aquí, mis amores, a, no a estrenar, esta ya la hemos usado, pero me encanta esta, porque como el antiadherente ya es ancho, así se va a prestar bien. Yo voy a usar este, miren, este yo lo compré en Sam's, me encanta porque vienen seis paquetitos, seis de estos, bueno, vienen tres, pero vienen de dos en dos, así que este es el que vamos a usar ahorita. Lo vamos a dejar caer este, les digo que este, le digo, me encanta porque luego a veces el chorizo, déjenme, me gusta, se ve, me gusta porque normalmente cuando a veces, a veces compro el chorizo, el mexicano, siempre me gusta comprar este, pero lo que sucede es que si no lo uso pronto, ya ven que luego se echa plantel, rápido, 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 entonces, pues, venía este aquí y pues como se lo salta, por esto dijimos, bueno, vamos a usar este, no importa así que vamos a poner esto aquí se le salga toda la grasita y a ver si ya tenemos listo ahorita la papita para cocinar y aquí mis amorcitos, miren ya el chorizo casi está, voy a añadirle las papitas para que ya de una vez se vayan fascinando bien saben que estaba yo pensando ahorita con mi chiquillo y ustedes saben que normalmente pues las gotitas llevan, van rellenadas no se como las toman pero van rellenaditas con como se llama ay como que se me andan olvidando las cosas con lechuga con lechuga, quesita y creo que lo que no había era queso, era lo que no había verdad papi no, así ya mi chiquillo ahorita no hay, saben que aquí voy a esperar un poquito unos tres minutitos para probarlo porque ustedes saben que para probarlo bien de sal porque saben que el chorizo este está como ay 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 está picocito está como picoso y también ya trae poquita sal pero voy a ver si le hace falta pero como sea lo voy a dejar así para que se cocine ahorita con su puro vaporcito vamos a tapar y pues vamos miren aquí si teníamos lechuguita pensé que no teníamos pero si teníamos yo vamos a lavarla un poquito me gusta esta no se como le llaman a ustedes yo le llamo esta lechuga orejona como que tiene la de esa me gusta más esta que la de bola porque la otra siento que es pura agua la verdad y como que no me late chocolate la otra pero esta si me gusta bastante incluso saben que esta lo que me gusta que le brinda la facilidad de poderla poderla quitar así y luego quitarla y lavarla muy bien eso también me encanta de estas que se pueden quitar les voy a parar mientras aquí el agua que se quita así y aquí esta que ya si quiere uno le quita como este pedazo para poderlo usar pero miren ahí está a veces estas traen tierra como por el medio entonces me gusta lavarlas así y así de esta manera se desinfecta muy bien aunque esto viene casi limpia pero me ha tocado algunas que traen como arenita en medio algunas que sí me han tocado así por eso me gusta siempre separarlas ok vamos a picarla ahora porque recuerden que ahora si están bien lavaditas bien piquetaditas como decimos y ahora si las vamos a picar para ponerles a las gorditas ten cuidado que no ves que yo fui yo fui chef fui cocinera ay sí oye ni mi chiquillo me la cree ni mi chiquillo me la cree que fui cocinera no que va muchachas uno realmente aprende saben que a mí me gusta ver muchas recetas de comida hay personas que tienen esa habilidad de cocinar con lo que tengan en casa que se buscan una idea que yo digo ay yo quisiera ser como ellos pero nada más lo digo pero cuando lo quiero ponen práctica nomás no me salen yo digo ay sí yo estoy segura que si hubiera alguien hombre de las que son bien 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 cocineras con lo que tengan arrasan y hacen yo la verdad siempre a veces tengo que este que pensar que voy a cocinar y hay personas como que se les facilita rapidito lo que van a cocinar a veces siempre dicen no pues vamos a cocinar este como se llama por ejemplo una carnecita verdad y le vamos a echar esto y esto y esto hay muchos que le llaman a una carne yo creo que una vez yo les dije a ustedes que le llaman carne en su jugo pero he visto varias recetas y muchas personas lo hacen súper diferente me encanta la idea verdad pero yo creo que un día de esto voy a ver si la hago porque hay una que yo miré y me encantó me gustó bastante y dije esta suena interesante voy a ver si la hago la verdad me gustó bastante llevaba aceitunas yo no sé ustedes pero saben que a mi me encanta la aceituna pero una vez si la probé que alguien la hizo en un guiso de comida pero solamente esta vez de ahí yo ya no la he probado más y yo digo ay no pero a mi me fascina así que si ustedes saben recetas de comida que lleven aceituna pasenmela pasenmela porque de verdad que yo nunca he hecho la verdad nunca he hecho recetas así por lo mismo que no sé no sé hacerla pero si ustedes me la pasan verán como no me la viento y la hago así que vamos ahora vamos a tapar esto mientras para este empezar a hacer también ya las cuando estaba yo estaba haciendo el queso vean que bien está práctico y pues mis amores este es el comal que vamos a usar recuerden que este es el comal nuevo que sacó la compañía me hubiera encantado estrenarlo con la prensa para hacerlo este también utilizarla y ver que tal salen esas tortillas verdad en la prensa de acacia que es el nuevo material este me fascina saben que este muchos me preguntan si está pesado o como el de hierro flojado no claro que no este es normal como cualquier el otro y miren me encanta porque en la parte de acá trae su está grabado de Princess House aquí importante muchachos antes de usarlo leer las instrucciones aquí claramente dice que primero se tiene que curar la manera de curarlo es lavándolo normal como cual hacemos con nuestras ollas la diferencia corazones es que en este siempre debemos usar solamente la esponjita la esponjita que es suave nunca usar el otro el de fibra para nada tampoco le debemos añadir el polvo limpiador que usamos en las otras ollas no este jamás en la vida se les ocurra si quieren lavarlo solamente usándole el polvo que se les haga feo tiene que ser solo en la parte de aquí ok pero nunca dentro y nunca en la parte de atrás porque este es un comal como cualquier otro que ustedes compran en la tienda no pesa así que está práctico y vamos primero a lavarlo para poder usarlo ok vamos a usarlo miren aquí en estas dice en estas de aquí dice a temperatura baja lo vamos a precalentar también dice que después de obviamente de lavarlo le vamos a frotar un poquito aceitito ustedes le leen la la como se llama las instrucciones de aquí vienen en español y vienen en inglés ok dice la pieza curada empiece a cocinar inmediatamente para mantener a frote una pequeña cantidad de aceite antes y después de usarlo miren ahí está no sé si alcanza a ver pero está en español y está en inglés esta es la como se llama que viene ahí miren para que ustedes lo vean así que es práctico y cualquier cosita aquí abajo tiene donde ustedes pueden entrar a la página y ver más información aquí ya le puse jaboncito vamos a limpiarlo bien tanto por dentro como por fuera ok vamos a limpiarlo yo le puse solamente una pequeña cantidad no le puse mucho pero miren ahí está bien lavadito y me encanta que este no pesa y este pues lo vamos a poder usar en cualquier estufa así que ustedes no tengan miedo de comprar su comadito de este de verdad esto es recomendable ahora sí como les digo yo este va a ser para todo tipo terreno todo terreno todo terreno ahí está perfecto ya lo tenemos bien ahora sí vamos a secarlo y para ponerle la estufa miren esto ya quedó ahora sí como decimos este chorizo ya se coció corazones ya quedó así que vámonos vamos a ver sí ya está ya se entierran bien las uñas como decimos ahora sí una vez de lavadito mis amores vamos a ponerlo aquí recuerden que es importante que la hornilla o sea lo de abajo no esté más grande ni se salga más del comal ok lo normal o sea que debe de estar lo normal corazones ok lo vamos a poner a precalentar como la estufa este es de gas yo lo voy a poner a fuego dice que a fuego si es eléctrica dos o tres yo lo voy a poner aquí en el medio porque apenitas se alcanza a ver ok apenitas apenitas así que déjenme moverlo para acá ándale ahí mi chiquillo dice ándale no ahorita espérate papacito vamos a precalentarlo y vamos a ir haciendo ya lo voy a bajar más y voy a ir haciendo la masa así que vámonos aquí a servir la harinita miren uy no hombre espero a ver cuántas nos salen tres cuatro ay es que saben qué mejor le voy a echar cinco ay es que a veces no es por nada pero estas crías cuando ven esto no me redevoran voy a poner una de una y media poquita de harina para que se inflen bonito y le vamos a poner sal y ahora si le vamos a poner agüita agüita pero de esta va a ser de la caliente ok y le voy a poner poquita fría porque no hasta creen que le voy a meter las manos así nada más porque sin nombre y si está calientita pero esto es para que la masa quede bien este como se llama bien amasadito bien bueno dicen que es bueno que uno le ponga agua caliente para que quede bien bonita yo a veces así le hago también cuando hago la de la maseca normal si voy a hacer tortillas porque no es por nada pero yo me doy cuenta que si cambia bastante ok cambia muchísimo así que aquí vamos a estarle batiendo déjenme ponerle más agüita de la fría de la fría porque ay de la caliente así me estoy quemando los dedines espérenme ahí está y ahora sí ya la tenemos miren bien amasadita para hacer nuestras gorditas ahí está vamos a empezar a hacer miren yo aquí hasta la había apagado al este porque dije nombre y ahora sí me agarró la tardíos aquí entonces ya ahí lo voy a poner una vez miren ya le puse aquí ay tenía de la maseca por eso se me puso ahí ok aquí mis amores siempre recomienda que uno debe de ponerle así miren corazones bien poquito es casi similar como el de hierro forjado y ya ven que como el de hierro forjado siempre les digo que agarren una servilletita y le pongan alrededor es para eso así que le vamos a poner así ahí está ya poniéndole ese yo aquí voy a poner bien poquito aceite porque realmente yo lo que quiero hacer aunque esto es opcional ok esto no es que ustedes lo tengan que hacer yo lo pongo porque me gusta para las gorditas yo aquí ya tengo así y a mí me gusta ponerle así bien poquito para que gire así medio ya saben que a mí me gusta hacerlo así manual en la manita pues en la manita las gorditas lo que viene siendo ya las empanadas las otras cosas esas sí las hacemos ustedes saben en la ¿cómo se llama? en la prensa ahí está vamos a ir haciendo así que queden también delgaditas no van a quedar todas rechuecas miren ahí está está con el acertito vamos a ver qué tal nos funciona estrenándolo por primera vez corazón por primera vez esta primera ahí está esta es la primerita vamos a echar una segunda a ver qué tal ahí va vamos a echar la segundita a ver qué tal y ahora sí mis amores miren y aquí ya la llevamos ya la llevamos vamos a ponerla casi le caben cuatro a menos que las hagamos muy chiquitas vamos a darle vuelta miren de verdad que les voy a decir algo estas hasta se mueven de un lado para otro súper súper a esta pedra le falta vamos a esperar a que se cocinen bien para darle vuelta pero ahí está para que ustedes vean esto es opcional si ustedes quieren untarse poquito aceite a mí me gusta para que no se me pegue mucho la masa todo el tiempo pero es opcional pero vean qué bonitas están quedando así que le damos un 100 a este comal la verdad ahora sí este comal quedó bien bonito para uso se los recomiendo para todas aquellas que les gusta mucho el antiadherente pues se podría decir que este comal es como así como antiadherente y el frutarle poquito aceite corazones es como irle formando la patina que se le va haciendo conforme a la comidita y no es malo es bueno incluso las instrucciones decían que cuando se les hace unas pequeñas manchas y eso también no crean que este efecto de fábrica todo está normal ok así que ustedes tranquilos es que no pasa nada no crean que son tan grandotas así que ahí las tienen déjenme agarrar una servilletita porque vean qué bonitas están quedando no hombre si les digo uy no 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 están quedando súper bien me encanta vamos a sacarla están quedando súper así como decimos espectacular no chuladas ¿cómo? chuladas dice mi chiquillo que están quedando una chulada vamos a abrirla de una vez agarrar la servilletita porque hace un rato si se nos rompió como dijo mi chiquillo ahí está ahora sí miren miren qué bonitas ahora sí quedaron bien vamos a abrir las siguientes vamos a abrirlas a ver qué tal a ver qué tal qué tal qué tal qué tal ahí va y estas sí se tienen que abrir pero de voladita porque si no como les digo después cuesta bastante ahí está miren que no se les pase para que pueda entrar bien el relleno última lo último ay no pero ahora sí me dio una quemada buena de dedos vean ay déjenme abrirla un poquito más antes de que esto se enfríe ahí está aquí mismo voy a poner el para hacerlas normalmente a veces hay personas que la fríen yo en esta ocasión mis amores no la voy a freír miren como me sobró aquí poquito aceitito lo voy a poner aquí para aquí mismo voy a rellenar este es de la tortilla esto no es de nada vamos a poner así y aquí mismo le puse un poquito más porque les digo que aquí mismo voy a poner las cestas llenar miren así nuevas rellenaditas las vamos a ir pasando aquí de este lado las vamos a ir abriendo ay espero no se hayan pegado porque ay eso es lo que no me gusta que a veces se pegan nuevamente y es cuando uno batalla les digo que estas se pueden freír hay que ponerlas pero a mi no me gusta ya freír ya siento que así ya tiene bien su sabor que queden bien gorditas bien panzoncitas como decimos todititas para voltear el este como es antiadherente corazones no le vayan a meter este de ¿cómo se llama? de fierro métanle de plástico para voltearlo ok o obviamente de silicón pues para que me entiendan ay miren ahí está con el mismo aceitito que le puse con ese mismo se tienen que dorar miren que bonito nada más espero espero no se me escurra por acá porque ay si se les sale la este es lo que no me gustaría miren que bonitas ya está esto y vamos a ponerle servilleta vamos a ponerle servilleta aquí para irlos sacando ahora sí miren que bonitas así que las vamos a ir acomodando acá le bajé un poquito porque la verdad ay miren se recorrió la verdad que esto calienta demasiado bien demasiado bien ándale ya me di una quemada miren vamos a ir poniendo las otras así para que se vayan formando conititas nuevamente ahí está ya casi terminamos miren que bonitas quedaron y bien doraditas bien doraditas bien ricas que van quedando no si les digo que este les va a encantar este comar está súper 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 les va a fascinar esto que nos quedaron mis amores ya quedaron todas y vean el sartén aquí le voy a pasar la servilletita porque esto fue el poquito de aceite que le quedó y lo único que voy a hacer miren limpiarla o voy a esperar a que se enfríe para poderlo lavar porque recuerden que esto todo esto que está aquí si se le quita esto es de que obviamente cuando se estaba ya exceso bien de lo que es la lumbre se levantó un poquito pero ya después esto se le tiene que quitar voy a esperar a que se enfríe para limpiar así que vamos a ir acomodando por acá miren corazoncitos vamos a empezar vamos a poner primero cuatro a ver que tal estas cuatro miren uy no no hombre esto quedó bien bueno como decimos bueno según yo y mis nervios verdad porque la que lo está haciendo soy yo vamos a poner su bechito y si se permite le pueden poner así su salsita y ahora así darme unos caballitos con No, 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 no. I'm out of control, uh, uh, I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen, I can let go, you got me so wild.